Algunas veces en el chat me preguntan Capi, ¿es verdad que si pones un circuito electrónico y reiniciás las oleadas, las probabilidades de tarjetas bajan? Yo decía siempre que sí a esta pregunta, pero en realidad nunca había visto nada que lo compruebe. O sea, no había visto un video, una imagen o algo que se le parezca. Simplemente me guiaba por lo que decían los jugadores más veteranos. Pero esto hoy termina. El otro día en el stream les dije a los chicos qué les parece si probamos si esto es una realidad o simplemente un mito. Entonces para estar bien seguro reinicié la comisaría tres veces seguidas. Créanme que fue una auténtica locura lo que pasó. ¿Cuántos trajes necesitamos? Porque lo vamos a hacer con arma de fuego. Voy a llevar tres trajes SWAT. ¿Por qué? Porque tengo más SWAT que tácticos. Vamos a usar AKAS que son mucho más rápidas y son más potentes y lo vamos a hacer más rápido. ¿Cuántas oleadas vas a hacer? Vamos a hacer 20 oleadas, metemos el circuito electrónico, 20 oleadas, metemos el circuito electrónico y 20 oleadas. Y vamos a ver si es verdad lo del circuito electrónico porque yo hasta ahora no vi ningún video más que palabras. O sea, vimos palabras nomás de que siempre que usás los circuitos bajan las probabilidades. Vamos a ver. Yo por lo menos no vi nunca. No sé ustedes. Yo por lo menos no vi nunca. Bueno, ya estamos gente. Let's go. Vamos. Primeras 20 oleadas. Vamos a ver qué onda. Vamos a hacer lo más rápido posible. Todo con arma de fuego. Empezamos con las M16. Ahí me pongo esto. Tenemos el sprint, ¿no? Y la autocuración. Listo. Empezamos. Let's go. Y también podemos canjear tarjetas moradas hoy, ¿eh? A ver si no sale la del machete morada. ¿No te comienzo a usar lanzagranadas más rápido? Sí. Lo que pasa es que lanzagranadas estoy guardando para un caso especial. Entonces no quiero usar lanzagranadas. Ok, bien. Me dio tarjeta. Por ahora ningún azul. Por el momento estamos en la oleada 7 también. Ojo que me ha tocado. Me ha tocado azules en la oleada 5. A veces he tenido mucha suerte. Y me ha tocado. Me ha tocado, güey. ¿Imaginabas que me sale una morada? Porque puse el circuito electrónico. Una locura. Una locura sería eso, chat, ¿eh? Salió una morada. Nada que ver. Salió una morada. Un azul. ¡Ojo! ¡Roto! ¡Roto, eh! Salió un azul en la 12. No es poca cosa, gente. Aplauso por ese azul. Este, si le sacamos vida, se vuelve lento. Listo. Azul. ¡Dos azules! ¡Dos azules! ¡Ojo! ¡Ojo que hay posibilidades de una tercera, eh! ¡Dos azules! ¡Ojo que hay posibilidades de una tercera, gente! Esta sería la 20. Con esta haríamos la 20. Ok, gente. Primeras 20 oleadas. Claramente voy a sacar un screenshot para que, por si se llegan a mezclar. Primeras 20 oleadas sacamos 5 verdes, 2 azules y 52 marrones. Ahí. Ni muy bueno ni muy malo. Y las metemos acá. Ok. Primeras 20. Nos rendimos. Y ahora para activar, tenemos que meter el circuito electrónico. Perfecto. Listo. Circuito electrónico puesto. Y vamos con la segunda parte. Caen como trompada. Todo bien. Yo no hice 30 oleadas y saqué 5 azules. Creo que 30 oleadas hoy en día es mejor, eh, que hacer 20, eh. Porque por ahí quedaste con una tarjeta azul en las 20 oleadas, pero haces 5 más y de repente sacaste 2 más. Así que creería que es mucho mejor. Pero ¿cuántas armas se gastan en 30 oleadas? El otro día hicimos 26, 25, 26 oleadas, 13 armas de fuego. Y haciendo las primeras 4 con armas físicas. Ninguna tarjeta, eh, saqué. Bueno, ahí, una. Puede ser que menos, eh. Puede ser que esté sacando menos. Puede ser. Bueno, en esta por lo menos se sintió. En la 12, en la anterior, no salió un azul. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque ahí es donde te sale antes, ahí es donde te sale después. Si no me sale ningún azul, y ya empezaría a sospechar, eh. Y ya, si no me sale ningún azul, ya empezaría a sospechar. Nada. Nada, nada, nada. Esta sería la 20. Esta es la última. Esto pa' que te mortifique. Trague, trague y mastique. Reventados. Listo. La última, gente. ¿Azul? ¿Azul? ¿Ningún azul? Se queda así, gente. Segunda vez que lo hago, ninguna azul. Por ahora, vemos una gran diferencia. Nos tocó una más verde. Sí, vemos una gran diferencia en cuanto a azules. Porque si no me hubiese tocado azules, me hubiese tocado otra cosa. O sea, acá logro tener 5 verdes más 5 verdes son 10 verdes. 10 verdes es igual a un azul. Acá tengo 3 azules, mientras que acá tengo un azul. Ahora debería cambiar más. Por ahora va ganando el 1 por mucho. Le damos, ¿eh? La última. Última es 20. Y después canjeamos tarjetas seguramente moradas o lo que podamos. Vamos. Esta debería ser peor. Esta debería ser mucho peor. ¿Te imaginas que sale una azul ahora? Dos azules. Y la 3 me termina saliendo más. Uy, ninguna tarjeta. Vamos. ¿3? ¿Nada más? Me parece un poco a poco. ¡No! ¡Me dio tarjetas! Amigo, es verdad, ¿eh? Ni dan tarjetas. Ni dan tarjetas, gente. Ya casi como que nos podemos dar cuenta, ¿eh? A menos que salgan dos azules o una morada de repente. Salían una morada de repente. ¡No hay tarjetas, amigo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Una miseria, amigo! ¡Una miseria! ¡Nada, amigo! ¡Amigo, nada! ¡No puedo creerlo, amigo! Dos tarjetas ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es eso azul? ¿Qué es eso azul? ¡Sale otro azul y me muero! ¡SUS! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¿Qué, amigo? ¿What the fuck? Salen menos tarjetas, pero ¿será que la probabilidad que te salgan azules lo mismo? ¿Será que la tercera te salen más tarjetas azules? ¡Sale otro azul y me muero! ¡Sale otro azul y me muero! ¿Cuántas veces ha reiniciado? Esta es la segunda. ¿Esta es la segunda que la hemos reiniciado? Ay, amigo, están saliendo más tarjetas que al principio. O sea, que al principio de esta, ¿no? Bueno, hijo de puta. ¿Azul? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Más que la primera. Más que la primera, amigo. ¿Qué? ¡No! Necesito un trago, amigo. No, 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 no. Tres putas azules, amigo. No salió más que la primera y más que la segunda. ¿Qué es esto? Y todavía quedan. Sale una más y rompemos todo. Para mí no va a salir otra más. Pero llega a salir otra más. Para mí otra más no sale ni en pedo. Demasiado sería. Demasiado P. ¡No! ¿Qué? ¡No! Amigo, amigo. Ocho armas de fuego, vamos. ¡No! ¡No, no, 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 no! Lo que se descubrió hoy no tiene sentido, gente. Lo que se descubrió hoy no tiene sentido. ¡No! No tiene sentido, gente. Cinco, cinco, diez armas de fuego, amigo. Tío, me toca otra más y me retiro de las Daioner. Me toca otra más y me retiro de las Daioner. Le dije, no toca más. Otra más no toca, dije. Y tocaron dos. No puedo creerlo. Quedan dos. Queda la 19 y la 20. Ahora hacemos un balance de todo. Pero queda dos más. Dos posibilidades más para que salgan azules. Amigo, me salió mucho más que la primera. Me salió mucho más que la segunda. No tiene sentido. Gracias, Nacho, por el follow. ¿Cómo estás? ¡No! ¡No, no, no! Ya está. Yo me voy, gente. Chau, me voy, me voy. ¡No, no, 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 no! Es una joda, amigo. Es una joda. Es una joda. ¡Qué carajo, amigo! No puedo creer, no puedo creer. No, no. Si ya sale azul, si ya sale otra azul, esto es historia, gente. Si ya sale otro azul, no, no, no. Ya está igual, amigo. Seis azules. ¿Qué estoy pidiendo? Seis azules y cuatro verdes. Una locura, gente. Una locura. Miren esto. Miren esto y miren esto, muchachos. Primera vez. La segunda vez y la tercera vez. Hasta ahora va ganando evidentemente esto. ¿Por qué? Porque con estas hacemos un azul más. Son tres azules. Con esta hacemos un azul nomás. La segunda nos iba a tocar un azul nomás. No, amigo. Necesito hacer otra. Necesito hacer otra. Esto es un vicio. Necesito duplicar mis apuestas. Necesito duplicar mis apuestas. Pero es eso, amigo. El valor no cae. Lo que cae es la cantidad. Te sale menos cantidad. Pero de repente te pueden salir seis azules como pasó recién. Podría ser que varía. Es que fue decayendo la cantidad si te das cuenta. Mirá, esta es la última. Ahora lo vemos. Bueno, gente. Rendirse. Quiero ver la cantidad. Me interesa saber la cantidad, gente. Siete más 27 son 34 más una, 35. 35, gente, acá son. Y acá son 43. Disminuyó la cantidad. Pero no significa que obtengamos menos azules. Menos valor de azul. Por ende, para hacer 20 puede ser un poco rentable. Pero bueno, dependés mucho de la suerte. En la segunda subió la cantidad de verdes. En la tercera azules. Y en la cuarta de nuevo verdes. ¿Será que en la quinta vienen azules de nuevo? No terminamos más, gente. Interesante el experimento. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Vamos a canjear por... Por moradas. Interesantísimo, amigo. La predicción, la predicción. Vamos a canjear por la morada. 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 Gracias.